Mami, socorro, que te paso, llama a la enfermera, que es la problema, nada, no ocurrio nada, bien, entonces no les doy la ensalada Felipe, mi amigo, necesitas ayuda, no que solo no he talayado en muchas semanas, pues llamas el médico martillado para quitar el dolor Cada persona necesita haber talayado, si tu estas enfermo o cansado, no te preocupes, solamente necesitas haber talayado Cada persona necesita haber talayado, si tu estas enfermo o cansado, no te preocupes, solamente necesitas haber talayado Felip, yo estoy muriendo, pero te vi ayer y no te has lastimado Y nadie había cambiado ¿Necesitas algo? No Yo Manito, mi amigo, necesitas ayuda? No que solo no he talayado en muchas semanas, pues llamas el médico martillado para quitar el dolor Manito, me siento mejor ahora Yo también Me gusta haber talayado También me gusta haber talayado Nos gusta haber talayado